12 y media del día, ya está en proceso, ya vemos el almuerzo, primera comida del día, ahorita les muestro por ahora voy a hacerme un termo de electrolitos, estos son los de Perfect Keto, sabor, ya voy a decir canela negra, cereza negra este está espectacular, creo que mi favorito es el de patilla o sandía que se acabó la última vez que quería pedir lo que hago es, a este les confieso y le voy a poner dos scoops, dos de estos cositos se disuelve bastante bien mezclando con el pitillo o cuchara, ahí tengo agua con hielo y listo que delicia hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 15 de julio 12 y media del mediodía todavía no he roto el ayuno, acá tomando electrolitos, muchas veces me preguntan si los electrolitos rompen o no el ayuno respuesta sencilla, no, respuesta larga que a ustedes a veces no les gustan las respuestas largas depende y sobre todo depende de la marca porque a veces hay electrolitos que los mezclan con azúcar con otras cosas, entonces ahí pues el azúcar definitivamente si rompería el ayuno estos son los que yo uso, que son los de Perfect Keto y les confieso que Perfect Keto tiene electrolitos hace años pero antes venían en pastillas los electrolitos, potasio, magnesio, todo eso no solo hay disponibles en polvos de mis marcas, sino también en cápsulas muchas personas les gusta suplementares con cápsulas de potasio, de magnesio yo en esa época como que a mí no me gusta sentirme que estoy tomando pastillas pero si es polvitos que saben rico, se me ha hecho espectacular de hecho para que no se me olvide, hoy que ustedes estén viendo esto va a ser lunes 18 de julio y de lunes a viernes aprovechando el verano el calor tan horrible que está haciendo en Estados Unidos, en Europa en la mitad del mundo, en el hemisferio norte, digamos están en promoción, 10 dólares de descuento en los electrolitos abajo les voy a dejar el link, el código es SALTY10 o SALTY10 abajo se los dejo, entran por ese enlace, lo ponen y termina siendo como 30% de descuento o algo así con el 30% off curiosamente hablando de electrolitos justo estoy, a ver si les muestro por acá justo estaba escribiendo la sección del ebook de electrolitos no sé si ahí se ve electrolitos en la dieta keto y en general independiente de dieta keto o no tener el balance adecuado de electrolitos es esencial electrolitos digamos que no quiere decir un polvo lo que son los, o sea, acá están presentes pero lo que son los electrolitos es una clase de minerales que tienen funciones muy importantes en el cuerpo sobre todo funciones en cuanto al balance de fluidos entonces se encargan, a ver acá yo que puse de que se encargan regulación de los latidos del corazón control de la temperatura control de la vejiga y también están muy relacionados con la hidratación entonces hidratación apropiada y electrolitos van de la mano esto lo hemos hablado un millón de veces pero por qué son tan importantes y por qué hay énfasis y por qué hay una página entera hablando de electrolitos en la dieta keto y es, creo que ayer hablamos de esto como perdemos electrolitos por estar digamos que soltando líquidos y los líquidos pues no es agua pura y ya ahí se van los electrolitos estos minerales por eso es importante o estar consumiéndolos a través de la comida o suplementar hay mil marcas yo uso perfectito otras sin azúcar en Estados Unidos que he probado son última uno muy recomendado que no he probado pero personas en las que confío lo recomiendo se llama Element y acá en Colombia no he visto como unos electrolitos que tengan niveles adecuados de potasio, magnesio, sodio de todos pero sí sé que Xavi que es una marca colombiana con ingredientes y productos de muy buena calidad tienen citrato de magnesio entonces si ustedes sienten iniciando un año después de keto seis meses después de ya estar en cetosis dolor de cabeza calambres mala calidad de sueño como palpitaciones en el corazón estreñimiento diarrea qué más como no ansiedad pero como mal genio dolores de cabeza migraña calambres de pierna específicamente saben como del gemelo todo esto suena espantoso pero la mayoría de estos síntomas están relacionados con un desbalance de electrolitos entonces ya sea con la comida que se puede o que tú escojas el electrolito que te gusta dale prioridad porque lo triste es que muchísimas personas les da la gripa keto que muchos de estos síntomas que nombré hacen parte de la gripa keto dicen como que es esta mierda como que es esta porquería de alimentación como me van a decir que así me voy a sentir bien no entiendo lo que hablan de energía esto y lo otro si yo no puedo ni caminar del dolor de cabeza y debilidad que tengo puede ser en gran parte por falta de electrolitos entonces porque es importante esto creo y siempre lo he dicho el conocimiento es poder si somos conscientes de ciertos tipos de síntomas que podemos experimentar y podemos o adelantarnos a ellos prevenirlos o combatirlos una vez lo sentimos va a ser mucho más agradable yo la primera semana en keto se me recuerdo un día también casi me da la pálida yo que es esto como que yo soy súper enfocada entonces dije esto pasará esto pasará pero pues me sentí me sentí mal me sentí mal no hay que sentirse mal si lo sabemos prevenir eso por ese lado ya siendo las doce y media del día les voy a mostrar lo que ha sido el día estuve leyendo por la mañana he estado escribiendo ahorita estuvimos fuera de la casa como una hora fuimos a comprar flores caminando paramos a tomarnos me tomé un café descafeinado ya que dije que no iba a tomar café tarde hoy entonces les voy a mostrar todo lo que fue el día hasta hoy acá está eso nueve y diez de la mañana ya voy a comenzar a escribir de el ebook me falta muy poco les muestro por acá por encima me falta bueno esto es como un dibujo pirámide como la pirámide alimenticia pero de dieta keto me falta en el ebook voy a incluir como un menú guía de siete días si me entienden como yo nunca normalmente no me gusta ver menús completos porque las necesidades de cada persona calóricas etcétera etcétera son muy específicas pero igual que en el curso les hice un menú de catorce días como guía acá en el ebook va a haber un menú de siete días como con recomendaciones de cómo ajustar me falta por escribir eso errores comunes en la dieta keto electrolitos y va a haber una sección como de como de mindset mentalidad motivación un poco como la parte psicológica para tener en cuenta no solo con la dieta keto sino creando hábitos y eso entonces ya paré ya me tomé mis tres tazas de café he estado durmiendo relativamente mal no sé no he estado durmiendo también entonces voy a intentar cortar la hora de cafeína antes también creo que pues cuando estoy metida en proyectos grandes nuevos como el ebook pienso mucho en eso entonces sí como que no me me ha costado quedarme dormida y acá tengo mi termogrande con agua una cuchara de vinagre hielo y sal que estaré tomando esto ahí como de absorbos mientras escribo que estaré tomando con agua Gracias por ver el video. 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 Y ahora sí, listo para romper el ayuno. Ya robé un pedazo de la carne, no se imaginan de verdad lo rico que quedó, acá quedaron los vegetales que hizo Carmen y Elena, pimentón, berenjena, un poco de queso de cabra, satar, y guau, qué delicia. Bueno, siete y media de la noche, Mari se acaba de ir, estuvimos trabajando como en la diagramación del contenido para el e-book, les va a encantar. Me acabamos de pedir una hamburguesa clap con Carmen, ya les muestro cuando llegué, pero nos dimos cuenta de como que nos dio hambre. Seguro se demora por lo menos una hora en llegar la hamburguesa. Entonces voy a armar una tablita de queso con creme toscano, queso guda de mil días, todo en mis empaques, que soportaron el calor del aeropuerto, queso comte y queso mini basque. Lo que me di cuenta hoy por la tarde es que ya los aguacates están listos de maduración, aunque algunos todavía se ven un poquito verdes por afuera, ya, ya están. Como sabemos que están los aguacates de punto de maduración, esta colita con poco movimiento debe caer fácil y se debe ver un verde de este color. Entonces lo que hago, y esto lo he aprendido gracias a ustedes y después de años de dañar y dañar aguacates, es una vez están en este punto, de una a refrigeración. Y en refrigeración, en este punto maduros, me duran entre una y dos semanas. Entonces, estas cositas para guardar vegetales y que duren más, la verdad me han gustado bastante. Acá en Bogotá los compré en Home Center, que es una tienda para hogar, pero bueno, estoy segura que hay un millón de marcas, y a mí me han parecido chéveres. Estos están como todos chiquitos. Vamos a ver si me caben todos en una. Este aguacate ya está... Este está, no sé, como malo. A veces es dicho de que una manzana mala daña al resto, es verdad. Entonces, si sienten que algo ya está picho, no sé si ven acá y se ve relativamente... Bueno, en la cámara no se ve tanto, pero se ve medio verde. Esto ya es señal que probablemente vio mejores días. Bueno, como que así van a caber casi todos. Y voy directo a la nevera con esto. Así quedó la mini tablita de quesos mientras llegan las hamburguesas. Y este lo sentía también sospechoso, entonces dije, vamos a ver qué tal, porque si ven acá como todo sospechoso, lo abrí y sorpresa, está perfecto. Entonces lo que voy a hacer es, se lo voy a poner a mi hamburguesa apenas llegue, porque sí siento que de pronto no amanece bien. Por ahora quesito, ya les muestro las hamburguesas. Llegó más rápido de lo esperado. Clap, delicioso. Yo pido la triple en wrap de lechuga con adición de queso y carne. Hoy no pedí jalapeños, a veces pido con adición de jalapeños, pero me di cuenta que acá en la casa hay por si quiero. Acá traen como unas salsas, acá está el aguacate. Que lo voy a poner por encima, aunque les confieso si no sé si sea mucho y me arriesgue a guardar este aguacate así, tal cual. Acompáñenme, hagámoslo juntos así. Porque de ponérselo, se lo pongo, pero creo que a veces no debemos ser garosos, como decimos en Colombia. Déjemos la ídolo como mañana. A ver, acá está la de Carmen. Bueno, vamos a abrir la mía. Ponen la lechuga y tomate adicional. Yo acá siempre lo pido con cebolla, no sé, a veces como que la cebolla que ponen en las hamburguesas es muy fuerte. Me gusta la cebolla solo, a veces lo pido sin cebolla. Y acá está esta delicia espectacular. Se ve, confieso que se ve como cualquier cosa seguramente, pero no se imaginan lo rica que es una salsa que se llama salsa clap, similar como a la salsa de In and Out. La carne delgadita, pepinillos. Lo que voy a hacer es, porque esto mejor me lo voy a comer hoy con tenedor y cuchillo. Voy a ponerle esto por encima. ¡Uh! Se pusieron cebolla. Bueno, déjémosle. Y pronto, voy a ver si cojo mayonecita de chipotle. Y qué tal esta delicia, o sea, campeona. Vean lo delgaditas que son las carnes. ¡Wow! 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 Vean lo delgaditas que son las carnes.